Desde el mes de octubre del año 2018, la señora Yurley Martínez busca desesperadamente a su hijo, quien salió de su vivienda sin decir a dónde iba luego de una pequeña discusión. Y él agarró y se fue, y agarró su bolso y no supimos más nada de él. Hasta el sol de hoy tiene dos años con cuatro meses. Sí, que no sabemos absolutamente nada. Pero no sé, no sé que en verdad que pudo haber pasado, que en verdad no sé. Bueno, el motivo sí, tuve yo unas ciertas palabras con él. Pero no es para que él tomara esa decisión de irse así y de perderse de esa forma, pues así como está perdido. Y él se llama Anerio José Sanabria Martínez. Para Martínez han sido dos años de angustia, de zozobra, de soledad, el de estarse en su amado hijo. Bueno, imagínate, que regrese y que deseo verlo. O sea, saber de él, saber dónde está. Aunque sea que me diga, mami, estoy bien. No te preocupes por mí, así, porque en verdad es fuerte. Es terrible porque uno no sabe qué le pudo haber pasado. Sí, ¿sí me entiendes? O sea, son cosas que uno piensa tantas cosas que no se sabe. Y como aquí en Colombia es bravo, es duro la situación para el venezolano más todavía. Porque él es venezolano, pero yo sí soy de aquí, de Ocaña. Y es fuerte. Y te digo sinceramente, es fuerte. Porque no sé, no sé, no sé qué le pudo haber pasado, en verdad. En realidad no sé absolutamente nada. Y quisiera saber si él me está escuchando, que por favor aparezca. Porque no es fácil. La señora Yurley Martínez guarda la esperanza de poder tener nuevamente consigo a su hijo Nerio José Sanabria Martínez, de 26 años de edad. Si alguna persona lo ha visto o sabe de su paradero, pueden contactarse con su señora madre al teléfono 313-844-7125.